DJ Jus Rompe la bocina Tírame la discoteca encima Vamos a quemar adrenalina Súbeme la música que sea mi medicina Rompe la bocina Tírame la discoteca encima Vamos a quemar adrenalina Súbeme la música que sea mi medicina Ay, yo quiero que el ritmo te suba Aunque no lo creas, yo vengo de Cuba Donde la música es todo y todo lo cura Y todo el mundo meneando sin duda Y ahora dale limbo Dale limbo Dale limbo Dale limbo Dale limbo Dale limbo Que lo que quiero es que tu bailes con mi flow Dale limbo Dale limbo Dale limbo Dale limbo Dale limbo Y ahora dale limbo Dale limbo Que lo que quiero es que tu bailes con mi flow No me llamo José pero me dicen plebe Vos cero no me llamo Yo soy lo que le gusta, también lo que le duele Decimos cuando paran, también cuando somos mejor Mija, dale más música a esta gente DJ-Ju Dale más música a esta gente chicaleando Yo soy un loco intermitente Uno, dos, tres, te lo paro y te calla Rompe la bocina Rompe la bocina Tírame la discoteca encima Tío Como hay quemar arenalina Súbeme la música que es en mi medicina Tío Rompe la bocina Tírame la discoteca encima Tío Como hay quemar arenalina Súbeme la música que es en mi medicina La locura se nota, es que la bocina hasta que explota Llegó el cubano, música pa' tu carota Es que se vuelve loca cuando el DJ U la toca Quien no es de goma pero parece que explota Así que choo, es que esto tiene un tumbadito pa' gozar Tumba de la pena que esto se hizo pa' bailar Es que salió de barrio y suena internacional Aquí no se vino a hablar, esto es micha DJQ con el chacal Rompe la bocina, tírame la discoteca encima Como al quemar arena linda, súbeme la música que es mi medicina Rompe la bocina, tírame la discoteca encima Como al quemar arena linda, súbeme la música que es mi medicina Oye, llegaron los rompe discoteca Mecha, chacal, DJU's con la oficina secreta Núi, chacal, DJ's cast Alo, jay simbol And cheampi anso noises DJ come, c$ Marge m'avill Ha X Audio που Le saco Y y me gusta mi video y también me compartir con lo que puedas y nos vemos en el episodio siguiente, muchas gracias y nos vemos en el coroografía siguiente bye bye